Mosa la para, yo soy la para, ay si, papá no para, papá no para, papá no para, papá Cuídate, y adiós que te me cuide, de ti me quite, hace mucho sabay Cuídate, y adiós que te me cuide, de ti me quite, hace mucho Cuídate, me quite, me quite, me quite, hace mucho Es pego que estoy, viste que no es raro, de ellos no te llamo, de ellos no es de azaro Con tu palumería, estoy frenando en el aro, después que te dejé, estoy más lindo y estoy más caro Yo te lo dije mi loquita que yo no me iba a pechar, que el dolor que yo sentía, yo lo iba a superar Tanto que te querís y me pagaste con maldad Pero todo lo que me hiciste en la tierra lo pagarás Te llamaba y te escribía y nunca me tiras pa' atrás Pero gracias a Dios le doy a Dios no te vuelvo a llamar Nunca me tiras pa' atrás Pero gracias a Dios le doy a Dios no te vuelvo a llamar Favai, cuídate Y a Dios que te me cuide De ti me quite Hace mucho Favai Cuídate Y a Dios que te me cuide De ti me quite Hace mucho De ti me quite De ti me quite De ti me quite Horten desafine A mi de mi mi bandi por ahí desfile Si me ves la calle a mi ni me mire Creo que no hay mana que decirle Desfile Pensaste que moría por ti Y viste que no era así De rula y rula y por ahí Ahora es que yo soy feliz Pensaste que moría por ti Y viste que no era así De rula y rula y por ahí Ahora es que yo soy feliz Tengo mujeres bacanas Siempre llego en la mañana No me pierdo un fin de semana No me pierdo un fin de semana Ya no me acuerdo de ti Favai Cuídate Y a Dios que te me cuide De ti me quite Hace mucho Favai Cuídate Y a Dios que te me cuide De ti me quite Y a Dios que te 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 me quite DJ Gotera, Jai Lopez Chimbala de tela, la para record DJ Hockey, Giancarlo el Blanquito